¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual donde continuamos con la estrategia en el aula, prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas. Hagamos equipo. Yo soy Julieta Mendoza y de la mano de un experto hablaremos sobre la consejería breve en consumo de alcohol para padres y docentes. La Secretaría de Educación Pública realiza esta emisión con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, con ASAMA, y transmitimos de forma simultánea en los canales de YouTube y Facebook de la Secretaría de Educación Pública, así como de AprendemeX y con ASAMA. Para comenzar les invito a responder la siguiente pregunta que aparecerá en sus pantallas y más adelante daremos lectura a sus respuestas. ¿El alcoholismo es una enfermedad social? ¿Sí o no? Con esta pregunta detonamos el tema, esperamos su participación y las respuestas más adelante las vamos a comentar. Docentes, les invito a que se inscriban en el curso Estrategia en el aula, prevención de adicciones, que se imparte en la plataforma México X, y en este curso encontrarán información adicional sobre cada una de las sustancias, así como actividades de reflexión para implementar con sus estudiantes. El enlace del curso ya está en la pantalla, también está en el chat de comentarios de esta transmisión, y el código QR también en este momento lo tienen ya en pantalla. Bueno, el consumo de alcohol está asociado con el riesgo a desarrollar problemas de salud, tales como trastornos mentales, cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Pese a esto, en México el 70% de la población consume alcohol, y cerca de 27 millones de personas tienen una ingesta problemática. En este contexto, las intervenciones breves son prácticas destinadas a identificar un problema de alcohol real o potencial y motivar al individuo a hacer algo al respecto. Y para continuar la reflexión sobre este tema, les invito a responder las siguientes preguntas de Mentimeter. En adultos, ¿cuál es el consumo de alcohol que se considera de bajo riesgo? Esta es la primera pregunta. La siguiente. ¿En menores de edad, existe un nivel seguro de consumo de alcohol? ¿Sí o no? Ahí están estas preguntas. Si queremos que participen, ingresen a través del código QR que aparece en pantalla o en el chat de comentarios de la transmisión, y con mucho gusto vamos a recibir sus respuestas. Para conocer acerca de los niveles de riesgo de alcohol y cómo identificarlos, así como los tipos de recomendaciones puntuales para su tratamiento, les presento al doctor Hugo González Cantum, jefe de servicios en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Doctor, como siempre, es un gusto recibirlo. Muchas gracias. En nombre de la Dirección General, Aprende MX. De verdad, agradecemos su presencia. Pues muchísimas gracias, Julieta, y agradeciendo también a que Aprende MX para poder estar el día de hoy en esta sesión virtual. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, doctor. Acompáñenme. Vamos a conocer la trayectoria de nuestro invitado. Doctor Hugo González Cantú. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizó la especialización en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Cuenta con 30 años de experiencia clínica en el manejo de trastornos por uso de sustancias. Ha colaborado en diversas investigaciones y publicaciones, entre ellas una guía para el manejo de metadona en pacientes con VIH. Actualmente trabaja en proyectos de capacitación en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Doctor, le cedemos la palabra. Estamos atentas y atentos al tema. Bueno, pues hoy vamos a tener esta sesión virtual dedicada al Consejo Breve para el Consumo de Alcohol. Esta sesión va dirigida a padres, madres, docentes y otras personas adultas que tienen contacto con jóvenes que tienen bajo su responsabilidad a menores de edad. Muchas veces nos preguntamos, nos dicen, oye, ¿es bueno que un menor de edad beba alguna bebida alcohólica? Pues nos parece muy claro y es efectivamente la respuesta decir que no. Pero a veces no tenemos la respuesta. ¿Y qué pasa cuando este menor de edad, esta persona, cumple 18 años y ya tiene la edad legal para beber alcohol en nuestro país? Entonces, este seminario, esta sesión, tiene como objetivo brindar algunas herramientas a los padres, madres, docentes, para que en ese momento de la vida y quizá desde antes poder prevenir sobre el consumo riesgoso de alcohol. Empezamos con la primera pregunta, ¿qué es el alcohol? El alcohol es una molécula orgánica de muy bajo peso molecular. Esto quiere decir que atraviesan nuestras barreras biológicas. La barrera que divide la sangre del cerebro, que se llama hematoencefálica. La barrera que divide la sangre del feto, del embrión, del de la madre, que se llama barrera placentaria. Y también es una molécula que es fácilmente, atraviesa todos los órganos, todos los sistemas del cuerpo. Y pues debemos entender que esta molécula es lo que contienen todas las llamadas bebidas alcohólicas. ¿Y cuál es la historia del alcohol y de las bebidas alcohólicas? Tenemos evidencias arqueológicas que desde hace miles de años antes de Cristo ya había algunos procesos de fermentación. En China, en Mesopotamia, en Egipto incluso ya había problemas con el consumo de cerveza entre los constructores de las pirámides, ya que esta era una forma de pagarles también su trabajo. Aquí en América, en Mesoamérica, había varias bebidas, en particular el pulque, que era una bebida utilizada en eventos o ceremonias, en momentos muy específicos. No se utilizaba como ahora utilizamos las bebidas alcohólicas. Entonces, el consumo de alcohol ha sido una constante en el desarrollo de la humanidad y pues actualmente tenemos un mercado, decías tú, de 70% de la población en México ha probado en algún momento el alcohol. Vamos a ver cómo el alcohol pasa por nuestro organismo. El alcohol, las bebidas alcohólicas se ingieren, obviamente, y a partir de ahí inician un largo camino que pasa por nuestro tubo digestivo, el esófago, el estómago, donde una parte ya empieza a ser absorbida. Cuando digo absorbida, quiere decir que pasa del tubo digestivo de esta vía a la vía sanguínea, pasa a nuestra sangre. El alcohol sigue pasando a través del intestino delgado, donde se absorbe el resto. Quiero mencionar que esto es diferente en hombres que en mujeres, ya que en las mujeres se absorbe mucho más en el estómago que en los hombres, lo cual motiva también que haya más fácilmente una intoxicación. Después pasa por la sangre, llega a la sangre y de ahí circula por todo nuestro organismo, pasa por el hígado, pasa por los riñones, pasa por el corazón y, desde luego, pasa por nuestro cerebro. En nuestro cerebro va a hacer algunas funciones, va a hacer algunas acciones que vamos a ver más adelante y, finalmente, pues regresa por nuestra sangre venosa, en este caso, para ser eliminado. Una parte se elimina por el hígado, otra parte se elimina por la respiración y una pequeña parte por la sudoración. Entonces, ¿qué pasa con el alcohol? Cuando nosotros bebemos alcohol, en general esto nos pasa a todos, inclusive podría ser en animales de laboratorio, lo primero que encontramos es una desinhibición conductual. Por eso nos ponemos alegres, nos gusta bailar, cantar y esto es lo que yo creo que la mayor parte de las personas buscan al beber alcohol. Pero si seguimos bebiendo, entre más cantidad de alcohol bebamos, vamos a tener cambios en nuestra motricidad, ya vamos a tener problemas con la coordinación, de ahí que de repente nos pidan seguir una línea recta y nos cueste trabajo hacerlo. Empezamos a hablar de una manera arrastrada, farfullante. Si seguimos bebiendo, vamos a tener cambios en nuestro estado de ánimo y si seguimos bebiendo, esto depende de la dosis, vamos a llegar a tener problemas en la memoria hasta llegar a dosis que podrían generar depresión respiratoria, coma y muerte. Entonces, pues Julieta, vamos a seguir platicando de los efectos. Mencionaba cuáles eran los efectos que consideramos conductuales, pero debemos entender que también el consumo de alcohol tiene muchas consecuencias indirectas. Por ejemplo, accidentes de tráfico, la participación en eventos violentos, lesiones, homicidios, en muertes accidentales, no solamente por accidentes de tráfico, se ha relacionado con gestos suicidas, actos suicidas, el consumo de alcohol a largo plazo se ha relacionado también con cáncer, con cirrosis y si seguimos bebiendo, y esto lo vamos a ver el día de hoy, podemos desarrollar una dependencia al alcohol. Este es un tema que nos atañe desde la salud mental. Hay otras condiciones neuropsiquiátricas, como la depresión, que también pueden ser desarrolladas o por lo menos potenciadas por el uso de alcohol. Entonces, vamos a entender que el alcohol, las bebidas alcohólicas de las que hemos estado hablando, son de dos tipos. Las llamadas fermentadas, que incluyen la cerveza, el vino, la sidra. Muchas veces creemos que estas bebidas no tienen alcohol. Sin embargo, también son bebidas que contienen una baja cantidad, normalmente no supera el 20%, pero desde luego que sí contienen alcohol. Las bebidas llamadas destiladas, son por otro lado, una serie de bebidas que hacemos con una destilación química. Esto requiere un proceso que requiere un equipo más sofisticado que la simple fermentación, y este proceso químico sirve para generar un alcohol mucho más puro. Entonces, las bebidas llamadas destiladas van a tener un mayor porcentaje, más de 20% de contenido alcohólico, y entre ellas tenemos la ginebra, el tequila, el brandy o el coñac. Es importante distinguirlas, ya que las bebidas destiladas con menor cantidad puedes tener un cuadro de intoxicación, y esto lo podemos entender con esta lámina. En esta lámina que vemos, lo que llamamos bebidas estándar, son el equivalente en diferentes tipos de bebidas alcohólicas y que corresponden a lo mismo. Ahí tenemos una lata o una botella de cerveza de 330 mililitros, una, le llamamos una onza, 40 mililitros de bebidas destiladas, si hablamos del vino, estamos hablando de una copa mediana de 140 mililitros, y aquellas bebidas como licores o aperitivos, estamos hablando de copas de 70 mililitros. Todas estas bebidas son equivalentes y, pues, así nos va a servir para saber cuánto es demasiado, cuánto hemos bebido demasiado, hay que contar las bebidas alcohólicas, y esto, desde luego, es lo que nosotros, como adultos, como padres, como docentes, es lo que debemos de transmitir, como decía yo hace rato, pues, a los jóvenes que están ya cumpliendo su edad legal de consumo de alcohol y que, por lo tanto, tienen muchas preguntas. Debemos, entonces, para contarlas, decíamos ya, entender que cada unidad de bebida estándar, independientemente del tipo de bebida, equivale aproximadamente a 13.3 gramos de alcohol y, cuando nosotros, en las próximas láminas, vamos a hablar de números, nos estamos refiriendo a esa medida. Para continuar, tenemos que seguir aclarando que muchos órganos y sistemas se ven afectados por el alcohol, que hay factores individuales que hacen que algunas personas sean mucho más sensibles a los efectos negativos de alcohol y que el consumo de alto riesgo y la dependencia nos pueden llevar a problemas sociales, legales, médicos, laborales y de diversos tipos, incluyendo una disminución en la expectativa de vida y esto se debe a accidentes y muertes por lesiones. Así que, vamos a continuar con la siguiente lámina, por favor, donde vemos algunos de los efectos del consumo de alcohol llamado de alto riesgo. El consumo de alto riesgo, que ahora explicaremos de qué se trata, tiene muchos efectos en la salud. Ya mencionaba alguno, no quiero extenderme demasiado en ellos, pero sí destacar que en ellos hay problemas emocionales que nos pueden llevar a tener algún tipo de respuestas, conductas, que no tendríamos si no hubiéramos bebido. Esto también se relaciona con cuadros más crónicos de salud mental, como depresión, problemas de sueño y problemas de ansiedad, entre otros. A nivel del cuerpo, de nuestra salud física, normalmente ubicamos que tenemos problemas por el hígado, por el consumo excesivo de alcohol y es cierto, después de cierta cantidad, el hígado tiene que procesar el alcohol de una manera que le implica mayor riesgo, mayor daño para su tejido. Pero hay otros órganos como el corazón que si nosotros bebemos a lo largo de un tiempo considerable y bebemos de esta manera que le llamamos de alto riesgo, también va a afectar el sistema cardiovascular y se ha relacionado mucho con problemas como la hipertensión arterial. También diversos tipos de cáncer de todo el tracto digestivo desde el esófago, las vías biliares, el hígado, son más frecuentes en aquellas personas que tienen un consumo de alto riesgo. Así que el beber de una manera de bajo riesgo es una forma para evitar o por lo menos retardar el desarrollo de algunas de estas consecuencias negativas. Así que vamos a Julieta. Vamos a bueno, después de conocer la información, información general sobre el origen del alcohol, bueno, la reacción dentro del organismo una vez ingerido y sobre todo las consecuencias que causa el consumo, doctor, agradecemos infinitamente tener este seminario virtual, pero ¿qué les parece si revisamos las respuestas de la primera pregunta de Mentimeter? ¿Me acompaña, doctor? Claro. En adultos, ¿cuál es el consumo de alcohol que se considera de bajo riesgo? En medio, una copa, una cerveza, el mujer es de 20 a 25, una cerveza diaria, la de una copa, copeo, una o dos copas, pulque, social, muy esporádico, bueno, ahí está la nube, doctor, ¿qué opina usted? Sí, bueno, pues, hay varias respuestas que pueden, me parecen muy correctas y vamos a hablar de ello en estas siguientes diapositivas que vamos a presentar. Adelante. Tenemos, como ya les decía, ciertos límites de consumo considerados de bajo riesgo, pero debemos de aclarar que ningún consumo de alcohol está exento de riesgos, esto aún en personas adultas, por eso, si tú no bebes, mejor no lo empieces a hacer. Cuando se bebe, por otro lado, sí es necesario conocer los límites en los que la mayoría de las personas adultas se pueden considerar de bajo riesgo. Para eso, tenemos varios instrumentos, vamos a hablar de ellos. Como yo ya les decía, los límites de consumo considerados de bajo riesgo son máximo una bebida estándar por hora, un consumo máximo de dos bebidas estándar al día. Esto, cuando yo menciono máximo, no estoy diciendo que sean obligatorias ni forzosas, sino todo lo contrario, que si alguien decide beber, esa es la cantidad máxima que en la mayoría de las personas se puede considerar todavía de bajo riesgo. Una bebida estándar de las que ya nos explicó. Una bebida estándar por hora. Y si vamos a beber más, dos bebidas estándar al día. Esto, ya veremos que son las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y hay otro término que debemos entender, se llama atracón, este consumo excesivo de alcohol es cuando un hombre bebe más de cinco copas o una mujer más de cuatro copas. Es importante reconocer este nivel que ya es un nivel problemático porque en ese nivel ya se empiezan a tener cambios de ánimo, pequeños errores de juicio, pequeñas alteraciones en los reflejos, en la coordinación, lo cual hace que una persona que ya bebió esta cantidad de alcohol ya no pueda manejar, por ejemplo, ya no pasaría un alcoholímetro. Entonces, considerando estas dos medidas, la que llamamos de bajo riesgo y esta que debemos evitar llamada atracón, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder Vamos, me aparece, doctor, antes de pasar a su siguiente información, que es tan importante recapacitar en que el efecto del alcohol es muy distinto en hombres y mujeres. Sí. Totalmente. Eso se debe a múltiples factores, Julieta, entre ellos el peso corporal, la distribución de agua, de grasa, que es diferente entre hombres y mujeres, como decía también la capacidad de absorción y otros mecanismos metabólicos y del cerebro. Entonces, eso hace que sea diferente lo que una mujer experimenta con el mismo nivel de consumo de alcohol. Qué información tan útil e interesante, tan importante la que nos comparte el doctor Hugo González Cantú. Pero ahora les invito a ver el siguiente mensaje sobre la prevención precisamente del consumo de metanfetaminas. Acompáñeme a ver lo siguiente. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Puede ser el inicio de una adicción muy peligrosa. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte porque terminas pagando mucho más. Si consumes metanfetaminas, pierdes el apetito, se eleva tu temperatura corporal y se acelera tu corazón y presión arterial. Dañan tu cerebro y matan tus neuronas. Pierdes la memoria y la capacidad de tomar decisiones. Se te altera el sueño y sufres alucinaciones. Ataques de pánico, ansiedad o depresión. Justo lo que querías evitar. Además, sufres desnutrición y envejece tu piel. Al final, aumenta el riesgo de que sufras un embolia, un derrame cerebral o un infarto. ¿Para qué te riesgas? Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Bueno, ahí lo tienen. Si detectan algún caso de consumo de fentanilo, de alcohol, metanfetaminas o alguna sustancia, llamen a la línea de la vida. 800-911-2000, la cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Y bueno, retomando el tema, doctor Hugo González Cantú, vamos a ver si le parece bien las respuestas de la segunda pregunta de Mentimeter. ¿Sí? ¿Me acompaña a verlas? Ahí está. ¿En menores de edad existe un nivel seguro de consumo de alcohol? 29% dice que no y 3% que sí. ¿Qué opina de esto? Ok, bueno, veo que la mayoría tiene la razón. Es un hecho que vamos a hablar ahora. No hay ningún nivel de consumo libre de riesgo en menores de edad. Así que, pues, nunca le demos este traguito. La pruebita. La pruebita, que ya aprendan a beber desde menores de edad en nuestra casa. Esas son una serie de mitos que, pues, debemos de, pues, ya no seguir propagando, debemos de erradicar, ya que hay muchas evidencias neurobiológicas de que el beber a edades tempranas, cuando uno es menor de edad, nos puede llevar a mayores problemas con consumo de sustancias en la vida adulta y con el mismo alcohol. Así que, pues, el mensaje también que queremos transmitir es, no se deben de beber en menores de edad darles bebidas alcohólicas. Y en esta lámina, aprovechamos para ver la lámina. Lo tomamos, sí, sí, sí. Quienes no deben de beber bebidas alcohólicas. Ya decíamos, los menores de edad, en algunos países, inclusive, es a mayores de 21 años de edad. Acá en México es 18 años, pero también debemos de entender que en esas edades entre los 18 y los 21 años, pues todavía hay muchos riesgos con el consumo de alcohol y debemos de ser particularmente cuidadosos con ello. Las mujeres embarazadas no deben de beber alcohol ya que, como decía, el alcohol pasa directamente por la placenta al producto generando consecuencias más adelante cuando nace y como bebé, como persona puede tener diversos daños derivados del consumo de alcohol en el embarazo. También se debe de evitar beber alcohol cuando alguien está tomando medicamentos, ya que muchos medicamentos interactúan con el alcohol y pueden producir problemas no esperados. En ciertos padecimientos médicos no es recomendable beber alcohol, así que siempre pregúntale a tu médico si estás en algún tratamiento si es recomendable para ti o no hacerlo. Ya decíamos al manejar hay que evitarlo al máximo pero en muchos países como en México tenemos niveles legales de consumo de alcohol o más bien de niveles de alcohol en sangre para manejar y pues siempre debemos de mantenerlos abajo. También las personas que no pueden controlar su consumo, aquellas personas que con un solo trago se disparan consumos muy problemáticos tampoco es recomendable y pues habrá otras situaciones cuando uno está trabajando cuando uno está estudiando pues tampoco es recomendable beber. Para tener una idea de si hay un problema con el consumo de alcohol a veces es difícil hacer como una entrevista completa o nosotros como padres o como docentes tampoco no vamos a aplicarles todo un cuestionario médico largo a los jóvenes no más bien tenemos que identificar algunas evidencias algunos síntomas algunas señales por llamarles así y la prueba cage en inglés son las letras iniciales de estas preguntas en español son cuatro preguntas que nos pueden orientar para saber si alguien tiene un problema con su manera de beber por ejemplo ¿alguna vez ha tenido que beber a primera hora de la mañana para sentirse bien? la siguiente pregunta es ¿ha pensado alguna ocasión en dejar la bebida? la siguiente es ¿en alguna ocasión se ha sentido culpable por la bebida? y la última es si se ha molestado por observaciones que la gente ha hecho sobre su forma de beber de acuerdo a esta prueba una sola pregunta positiva nos puede señalar que hay un probable problema de consumo riesgoso o perjudicial de alcohol y si hay más preguntas positivas por ejemplo si se tienen cuatro positivas es posible que haya un problema mayor ese es un cuestionario muy fácil de aplicar simplemente viéndolo inclusive en algunas personas para ampliar este cuestionario voy a hablar acerca de la intervención breve y este seminario es una adaptación del manual de intervención breve para el consumo de riesgo y perjudicial del alcohol que lanzó la organización mundial de la salud justamente para poder llevar estas medidas de reducción de riesgos y daños para aquellas personas que tienen un nivel ya de riesgo en su consumo de alcohol para poder aplicar las medidas que vamos a hablar de intervención siempre debemos de entender que es mejor escuchar compasivamente a las personas más que regañar debemos de proporcionar información adecuada y sustentada en bases médicas que por eso es lo que vamos a hablar en este programa lo que hemos estado hablando y nunca dejar de dar apoyo y solucionar los problemas conjuntamente para ello contar con estas herramientas pues nos va a servir para pues que ustedes como docentes y padres puedan guiarse en cómo intervenir si detectan estos consumos problemáticos en jóvenes que ya cumplieron su mayoría de edad en menores de edad como ya mencionabas debemos muchas veces de recurrir a profesionales y para eso está la línea de la vida que al final del programa volverán a ver el número en las cortinillas bueno el manual de la organización mundial de la salud nos habla de una pirámide de los niveles de riesgo por consumo de alcohol de acuerdo a un cuestionario que veremos más adelante y a la puntuación que obtengamos de él podemos definir varios grupos de consumidores de alcohol aquellos que son los abstemios y que son la mayoría de la población adulta en realidad en todo el mundo todavía hay una mayoría los que no beben habitualmente y luego si continuamos en la pirámide y si se dan cuenta hay puntajes cada vez mayores pues empezamos a hablar de los bebedores de bajo riesgo ya decíamos que para estar en ese grupo era solo un trago por hora solo uno y dos por día máximo pero si bebemos más vamos a entrar entonces en la categoría que se llama bebedores de alto riesgo y posteriormente a una probable dependencia al alcohol todo esto lo medimos con un cuestionario que se llama Audit y que en esta ocasión no lo vamos a presentar tal cual hay muchas plataformas incluso hay plataformas donde uno lo puede descargar para poderlo calificar pero en todo caso yo les invito si tienen dudas también llamar a la línea de la vida donde pueden orientarle sobre su consumo de alcohol el cuestionario Audit tiene 10 preguntas y cada una se califica del 0 al 4 y entre más bajos el puntaje quiere decir que menos respondo a estas preguntas menos riesgos y 4 quiere decir cuando voy calificando y diciendo más cosas positivas las voy a decir leer rápidamente cuántas veces hay consumo de alcohol por semana una dos tres o siete veces por semana cuántas bebidas hay por día en promedio por eso hay que saber cuántas bebo cómo contarlas con qué frecuencia seis o más bebidas en un solo día con qué frecuencia bebo seis o más bebidas en un solo día con qué frecuencia hay dificultad para detener el consumo una vez iniciado en el último año entonces estas preguntas nos van dando una dimensión reveladora de la problemática y continuamos con ellas con qué frecuencia no se cumplen con las responsabilidades debido al consumo de alcohol en el último año todo esto lo preguntamos en el último año para poder tener una idea clara de la problemática con qué frecuencia hay necesidad de beber en ayunas para recuperarse después de beber mucho el día anterior en el último año que aquí en México le llamamos tradicionalmente curarse la cruda con qué frecuencia hay remordimientos o culpa después de beber en el último año con qué frecuencia hay lagunas de memoria debido al consumo de alcohol en el último año y usted o alguna otra persona ha resultado herida porque usted ha bebido estas preguntas si me falta una por aquí es algún familiar amigo médico o profesional de la salud se ha preocupado por el consumo de bebidas alcohólicas de usted o le ha sugerido que deje de beber imagínense que esto lo podemos puntuar de lo más bajo hasta cuatro y eso nos permite conocer en qué nivel me encuentro como decía yo ya después de ocho puntos aproximadamente ya estamos hablando de un consumo de alto riesgo y hay que buscar ayuda y debemos de buscar ayuda y debemos de reconocer también algo Julieta el consumo de alto riesgo no quiere decir nada más en este momento si yo bebo estas cantidades de alcohol quizá no tenga un problema laboral o con mi esposa o en mi trabajo bueno perdón ya lo dije en la escuela lo que quiero decir este riesgo también es a largo plazo como mencionaba con los problemas de salud como hipertensión diversos tipos de cánceres etcétera entonces eso no lo debemos de perder de vista por eso cuando una persona nos pregunta un joven cuánto debo de beber pues ya le estamos diciendo ahí está la respuesta estos son los consumos de bajo riesgo o de nulo riesgo que sería no beber una copa por una hora dos máximo al día máximo en personas adultas y recuerden bajo ciertas consideraciones pero para bebedores y bebedoras de alto riesgo ¿qué debemos de hacer? nosotros si nosotros determinamos de acuerdo a estas preguntas que hacemos que la persona tiene un alto riesgo pues el primer paso es decirle tienes un problema de alto riesgo esto se llama dar retroalimentación debemos de proporcionar información con estos datos y estas metas estas formas de beber que estamos platicando y debemos establecer un objetivo a corto mediano y quizá a largo plazo en cuanto cómo manejar este consumo de alto riesgo debemos de dar consejos sobre los límites considerados de consumo menor mínimo y debemos de explicar qué es una bebida estándar como siempre al hablar de estos temas en personas que tienen este riesgo mayor debemos de proporcionar aliento explicándoles que son cuestiones que más que una enfermedad quisiera destacarlo aquí pues son patrones de consumo de alcohol que justamente se pueden modificar una enfermedad ya hablaremos al final de la dependencia que si podemos considerar un trastorno médico un trastorno de la salud mental por todas las complicaciones y todas las consecuencias negativas que tiene pero sigamos con el consejo simple para bebedores de alto riesgo recuerden que cuando hablemos con los y las jóvenes de estos temas debemos de ser empáticos y no enjuiciar muchas veces regañamos castigamos inclusive y eso no es una respuesta adecuada para dialogar con los jóvenes la mayor parte de ellos no tienen información adecuada perdón y por lo tanto debemos nosotros como docentes como padres como personas adultas ayudarles con eso debemos tener autoridad sobre el tema debemos estudiar más al respecto debemos entender también esta problemática porque no desde nosotros mismos para poder tener esta autoridad al hablar de ello también debemos de enfrentarnos a las negativas iniciales que puede haber de algunos jóvenes que las tradicionales son yo no tengo ningún problema pues evitarlo evitar confrontarlas evitar llevar esto a una discusión al contrario debemos de facilitar el cambio proporcionando estrategias muy sencillas como decíamos trata de beber solo un trago por hora por ejemplo y siempre no olviden dar seguimiento volver a platicar unos 15 días un mes después ver cómo va cómo te ha funcionado el consejo que te di entonces estas son algunas de las estrategias y repitiéndolas y simplemente resumiéndolas debemos de dar un consejo breve esto es no sermones simplemente datos muy precisos muy concretos por eso se llama consejo breve debemos de evaluar el consejo a esto es interesante el estadio de cambio de la persona ¿qué quiere decir eso? muchas veces creemos que cambiamos de un día a otro por arte de magia o que la persona va a cambiar por arte de magia después de que hoy hablé con ella pero en realidad las personas estamos en diferentes niveles de predisposición a cambiar desde aquellas que dicen yo no tengo por qué cambiar no tengo ningún problema a aquellas que empiezan a cuestionárselo en la vida y dicen quizá voy a empezar a hacer ejercicio el próximo semestre del año ya no estamos a principios de año así que ya hablamos del siguiente semestre en fin siempre hay como estos niveles de predisposición al cambio hasta que una persona dice sí tengo un problema quiero cambiarlo quiero herramientas para cambiarlo esto debemos de ser muy sensibles cuando nosotros y nosotras hablemos con las personas jóvenes ya que pues nosotros podemos tener una perspectiva pero la perspectiva personal acerca de su propio consumo de alcohol pues puede ser diferente y como ya decía debemos de evitar la confrontación o el regaño también debemos de dar consejos útiles debemos de proporcionar algo que llamamos habilidades hay habilidades como por ejemplo qué hacer en situaciones sociales donde el alcohol se empieza a presentar desde muy temprana edad qué hacer cuando ya también siendo yo mayor de edad empiezo a salir a alguna fiesta a algún lugar normalmente como joven queremos salir y rápido divertirnos y rápido ponernos como en ambiente pero justo lo que hacemos es beber mucho esta práctica de los shots de beber 3, 4, 5 shots al hilo es muy peligroso porque entonces te intoxica rápidamente y puedes tener un accidente puedes tener una riña puedes tener un problema con tus padres en fin ahí se empiezan a tener problemas y si tú te quieres divertir realmente lo mejor es beber de una manera mucho más pausada entonces es importante también a veces cómo manejo yo la presión social la presión social es fuerte en ocasiones y en ese sentido también hay talleres por aquí en la CEP en CONASAMA lo hemos hablado de asertividad de cómo decir no cómo poder tomar una decisión de decir oye yo estoy tomando agua una bebida no alcohólica espérame un poco no tenemos que beber al mismo ritmo de las demás personas para pasarla bien y para poder disfrutar todo esto requiere el desarrollo de habilidades por parte de las jóvenes de los jóvenes y pues este programa por lo tanto también se enlaza tiene que ver con los otros programas que se han llevado a cabo en las sesiones con el experto así que también las y los invito a verlos nuevamente si es que no los vieron en su momento y vamos a hablar finalmente de las personas de la punta de la pirámide aquellas que en estas preguntas de las que hablábamos dieron más puntaje imagínense el nivel de cuatro también decía en esta prueba CAGE o CAGE aquellas personas que pudieran tener cuatro respuestas positivas hablamos de una probable dependencia en este caso nosotras y nosotros como docentes como padres como madres quizá no tengamos la capacidad de atender en ese lugar a las personas con probable dependencia así que debemos identificarlas para poderlas derivar a un sitio donde las puedan atender apropadamente quienes requieren la derivación para un diagnóstico y tratamiento esto también para este seminario para esta sesión es muy importante ya que todas y todos ustedes son transmisores de este mensaje y si conocen a alguien en su comunidad que tenga problemas con su forma de beber y ya saben que hay varias formas desde el nivel de bajo riesgo el de alto riesgo y la dependencia varias formas de riesgo en el consumo de alcohol pues acuérdense de lo que platicamos el día de hoy para que puedan ayudar a otras personas entonces ¿quién requiere la derivación para un diagnóstico y tratamiento? aquellas personas que tienen dependencia al alcohol aquellas personas que no lo pueden controlar que beben cantidades muy altas y aunque quieran muchas veces detenerlo no lo logran hacer las personas que también tengan alguna otra enfermedad mental cuando uno está deprimido cuando uno tiene problemas de insomnio cuando uno está en tratamiento farmacológico es mejor no tomar y si estoy tomando y estoy teniendo dificultades para controlarlo pues mejor que me deriven a un centro comunitario de salud mental y adicciones que es la red que tiene la Secosama en todo el país o a través de la línea de la vida que hablábamos también debemos de derivar aquellas mujeres embarazadas que tengan un tema de consumo de alcohol una dependencia al alcohol que por lo tanto al estar en el embarazo pues tenemos que cuidar al embarazo y al producto y esto requiere también un manejo muy especial también debemos derivar cuando el consumo de alcohol no sea el único problema sino que haya también policonsumo cuando tengamos el uso de diversas sustancias y en ese caso pues también se requiere una ayuda profesional y nos podemos imaginar otras situaciones donde ya el consumo de alcohol se vuelva problemático en las familias en las escuelas en el trabajo pues siempre lo mejor es buscar una ayuda profesional especializada Julieta doctor que importante todo lo que nos ha dicho muchas gracias doctor Hugo González Cantú por la información compartida y recuerden que si tienen dudas o comentarios nuestro invitado más adelante nos ayudará a dar respuesta mientras acompáñenme a ver el siguiente mensaje sobre estrategia en el aula las y los invitamos a que se unan a este canal de whatsapp para obtener datos y consejos útiles con los que ustedes y el resto de la comunidad educativa podrá continuar aplicando la estrategia en sus aulas además recuerden que pueden visitar la página estrategia en el aula punto cep punto gov punto mx donde hay materiales hechos por profesionales del sector salud y si lo necesitan asistencia en línea para docentes bueno esta información la pueden consultar en la página que aparece en pantalla estrategia en el aula punto cep punto gov punto mx o bien en el chat de esta transmisión y es momento de responder las preguntas que amablemente nos compartieron así es que doctor si me acompaña vamos a ellas si vamos a leer algunas de ellas muchas preguntas aquí su participación siempre es bien valiosa Alejandro Chaboya hola doctor hola el equipo aprendeme x muchas gracias un saludo desde Salamanca hasta allá un saludo afectuoso Alejandro Chaboya Aguilar pregunta como hacer que los padres y madres apoyen a sus hijos en la escuela hay muchísimos casos donde ellos son los primeros en negar la situación y no aceptan la canalización doctor bueno es una pregunta interesante no tenemos muchos más datos para canalizar como yo decía si estamos hablando de un joven que tiene problemas con su manera de beber y lo queremos canalizar a un secosama o alguna otra institución donde lo puedan atender pues lo que debemos de hacer es sobre todo empáticos no como decía no verlo como algo que tenga que ser obligatorio o que tenga que ser a la fuerza de hecho ahora el tratamiento en cualquier lado es voluntario y yo recomendaría en ese caso seguir hablando con esta persona joven de que es un tema de salud que es un tema que puede estar también relacionado no lo sabemos con quizá una depresión o algún otro problema emocional detrás del consumo de alcohol entonces siempre no enfocarnos nada más en el alcohol no enfocarnos nada más en la bebida alcohólica nosotros decimos enfocarnos en la persona y con todas las posibles problemáticas que pueda tener perfecto muchas gracias doctor Arely buena tarde y gracias por estos temas felicidades al doctor estos temas tan relevantes y Marta Guille hola doctor ¿cuál es la diferencia entre un bebedor social y un alcohólico? ¿hay diferencia doctor? claro bueno no es un término médico desde luego el término alcohólico es un término que ya no usamos es un término del siglo XIX que se refería a aquellas personas que ya tenían graves consecuencias por el consumo excesivo de alcohol nosotros le llamamos dependencia a este síndrome en donde las personas no pueden controlarse y siguen bebiendo entonces el que tiene una dependencia al alcohol claramente pues tiene otro nivel de consumo del consumidor de bajo riesgo que mencionaba yo pero que es consumo social ¿no? en el consumo social muchas veces se espera que la persona beba más de estas dos copas o tragos estándar que recomienda la Organización Mundial de la Salud entonces el término social tampoco no es un término que hablemos ¿no? el consumo de alcohol ya sea a nivel social o individual no debe de pasar de ciertos límites como ya mencionaba que son los recomendados para evitar problemas de salud muy bien doctor muchas gracias Manuel Sánchez de la Dirección de Telesecundarias del Estado de México saludos desgraciadamente en ocasiones los padres de familia permiten el consumo de alcohol de sus hijos en reuniones sociales como usted lo mencionaba doctor es que bueno que esta ponencia esté dirigida a los padres de familia para conocer el daño que ocasiona el consumo de bebidas alcohólicas pues sí Julieta ese es uno de los objetivos decíamos el consumo de alcohol en menores de edad tiene consecuencias debido a que sus órganos por ejemplo el hígado no está totalmente desarrollado y va a tener más efecto el alcohol y más consecuencias negativas ahí pero también en el cerebro de una persona menor de edad hay pues todo un desarrollo de las neuronas desarrollo de ciertos sistemas de nuestro cerebro que si los alteramos aunque sea un poquito con el contacto de alcohol y también vamos a decirlo de nicotina y de otras sustancias adictivas pues este desarrollo cerebral puede afectarse generando mayor riesgo de problemas de adicciones y de uso de sustancias en la vida adulta entonces muchas veces se trata de hacerlo para que aprenda a beber yo creo que más bien el aprender a beber hay que verlo desde esta perspectiva como lo vemos el día de hoy y que siempre por lo tanto debemos insistir que el alcohol solo es para personas adultas así o más claro ya está ahí gracias Angie Ciscar en caso de un atracón ¿qué se recomienda hacer para el momento para ese momento y para después doctor? depende del nivel de atracón si es un atracón justo apenas superando estos límites que yo mencionaba pues lo ideal es no manejar lo ideal es ya no beber más en ese momento estar muy atentos a ese nivel que ya más allá ya lleva a mayores problemas eso yo haría ¿no? si se trata de un atracón mucho más severo lo que a veces popularmente le llaman congestión alcohólica en esos casos si ven que la persona no responde hay que tener mucho cuidado con el ahogo este la broncoaspiración y en casos que alguien que vea que es una situación grave pues no duden de llamar al 911 que es el número universal para atender urgencias muy bien gracias Susana Alfaro gracias por esta información es muy útil para los docentes Daniela Torres si bebo diario pero en poca cantidad ¿podría considerarme alcohólico? pues no como ya lo hemos mencionado para ser dependiente al alcohol y prefiramos ese término ya no alcohólico para ser dependiente al alcohol bueno tengo que beber de una manera en donde ya no tenga control en donde desarrolle algo que llamamos tolerancia es decir necesitar cada vez cantidades mayores y una serie de síntomas que tienen que ver con la dependencia si tú bebes diario no necesariamente tienes un problema con el alcohol como ya lo habíamos mencionado pero recuerda que beber diario si tiene un nivel de riesgo bajo que a la larga puede llevarte a ciertas situaciones de salud gracias doctor dice Sonia Núñez si mi hijo bebe en exceso ¿cuál es el tratamiento? ¿lo debo internar? bueno depende de muchos factores nosotros en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones creemos que primero podrías llevarlo a la red de los centros comunitarios de salud mental y adicciones que están en todo el país y que ahí pueden valorar a tu hijo a cualquier joven que acude ahí pues para determinar cuál es el mejor tratamiento definitivamente internarse no es la primera opción suele ser solamente necesario en casos muy complejos donde hay una muy difícil control de alcohol pero en términos generales muchos de los problemas de consumo riesgoso de alcohol que hemos hablado el día de hoy los podemos atender con intervenciones psicosociales y de eso pues podemos hablar de los ecosamas muy bien iris rodríguez como evitar la confrontación con una persona que tiene un problema con el consumo de alcohol bueno no es fácil desde luego tendemos a regañar a decir que estás mal y a repetirlo muchas veces y pocas veces damos medidas o soluciones más concretas no siempre es como este consejo ya bájale ya párale o pasamos al regaño no quieres a tus hijos enjuiciamos yo creo que eso de entrada pues aleja a las personas de un diálogo realmente adulto maduro la otra es que pues no le doy una respuesta concreta entonces justo debemos de decirle oye creo que tienes un problema podemos buscar una valoración ese es el término que siempre debemos intentar usar porque pues no sabemos el grado de problemática que tenga esta persona entonces proponerle una valoración por profesionales que puedan darte una mejor información de la que yo como tu familiar o tu compañero te puedo dar no no sirve de nada regañar no sirve de nada internar a alguien en contra de su voluntad entonces siempre tratando de establecer un un diálogo para decir oye pues yo no tengo problemas de alcohol no entendemos que quizá no lo tengas pero algunas personas se han visto afectadas y por eso pensamos que sería bueno que te buscaran no siempre tenemos que tener un lenguaje positivo para comunicarnos en estos casos por supuesto dice Patricia Robles si mi hija es menor de edad y bebe ¿puedo demandar a quien le brinda el alcohol doctor? no soy abogado no no tengo los elementos legales para responder esa pregunta pero si alguien está obligando a beber a un menor de edad yo creo que si tenemos que establecer contacto con las autoridades para señalar este abuso es una obligación desconozco los mecanismos legales pero estoy seguro que también a través del 911 le podrán orientar sobre hacia dónde dirigirse en un caso así gracias doctor Noemi Velázquez si hay personas con alcoholismo en casa ¿es más probable que las hijas e hijos consuman alcohol? pues hay varios factores la parte social siempre aprendemos repetimos el tema del consumo de alcohol todos y todas realmente estamos sometidos a una presión social no sólo familiar los anuncios la publicidad nos llevan a ello entonces en ese sentido debemos de fomentar más bien también estas conductas más sanas y responsables porque ya ya tenemos suficiente con el el poder que tiene la publicidad sobre nosotros totalmente entonces yo creo que debemos aún en las personas adultas mayores de edad fomentar este tipo de consumos por lo menos de bajo riesgo y siempre pues buscando la abstinencia como la mejor alternativa para nuestra salud perfecto Graciela Vélez ¿cualquiera puede ser consejero? en algunos lados hay formaciones para personas con diversos niveles académicos no necesariamente licenciaturas o posgrados existen estos programas no tengo a la mano información pero desde luego que una persona que no tiene que ser del área de la psicología o del área de la medicina o del área de la salud inclusive para poder capacitarse y brindar esta consejería y otras consejerías breves les llamamos así intervenciones muy puntuales para facilitar a muchas otras personas el acceso a los servicios ya profesionales así que yo creo que adelante si tiene esta inquietud adelante es esnorjita santilata es correcto hay que trabajar la asertividad y aprender a decir no ese es un comentario muchas gracias eduardo ribera excelente información doctor saludos a los maestros y maestras de veracruz y campeche en champotón muchas gracias también por este mensaje un saludo samuel comenta tengo 18 años voy en tercer grado de secundaria y estos temas me parecen muy interesantes y me ayudan a prevenir un consumo a mi corta edad gracias a aprende y al ponente por brindar esta información tan útil gracias a ti que les sea de mucha utilidad doctor Hugo González Cantú muchas gracias muchas gracias por ayudarnos a contestar las preguntas de ustedes de nuestro público y si desean andar en el tema el doctor nos ha compartido enlaces a documentos que pueden ser de interés y en el chat de comentarios de esta transmisión están disponibles si desean continuar con el diálogo y conocer más sobre las emisiones que realizamos cada semana les invito a formar parte del grupo de Facebook Docentes Aprende MX el enlace está disponible en pantalla o bien en el chat de comentarios de esta transmisión es momento de conocer las respuestas de la pregunta del inicio la recuerdan la primera con la que detonamos el tema el alcoholismo es una enfermedad social sí o no vamos a ver qué dijeron ustedes 89% dijo sí y el no 11% doctor qué le parece estos porcentajes pues digo entendiendo que el alcoholismo no es la palabra exacta vamos a hablar de consumos riesgosos de alcohol pues me parece que están en lo correcto la mayoría yo también votaría en ese sentido también por supuesto muchas gracias por su participación y para finalizar doctor Hugo González Cantú nos podría compartir un breve comentario una breve reflexión para toda nuestra comunidad educativa muchas gracias claro que sí nosotros en la Comisión Nacional de Salud Mental y adicciones tenemos un dicho si no consumes mejor no consumas esto siempre va a ser el principio en el que basamos todas nuestras acciones pero también entendemos que muchas personas si consumen si tienen consumos decíamos no problemáticos y que pues estas medidas de reducción de riesgos y daños para ellos y ellas pues debemos de fomentarlas en todos los niveles muchas gracias Julieta al contrario doctor muchísimas gracias a usted pues hemos llegado al final de este seminario virtual nos despedimos agradeciendo como siempre su compañía y participación muchas gracias a nuestro invitado de hoy y y Gracias.